Éramos un letú, que samos de amigos y la mundo serán nosotros. Hoy es pa' chino, como tiburón, ha bailado todo el mundo como el cha-cha, cha-cha-cha-chino. Tiburón, tiburón, vente como el chulo del tiempo, la, 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 tiburón, ven cochinilla. No hagas miedo de mí, somos amigos y no queremos el mundo perdido. Así que tenemos que hacer números en el cocino del número mil. Número mil, número mil, es muy importante.